Es que no tiene, viendo a los chavos, seguro que no... Y está la Juni Lara, laterales de derecho. Cuidado con esta, el servicio, dinero se levanta de cabeza, no alcanza el remate, el balón que va a votar. Y va a venir en la salida el cuadro americanista, a ver si logra quedarse con ella. Jonathan Dos Santos no lo consigue, la recupera y la tiene allá el tutí del prete. Tocando para la fita que ya la perdió, y quien la ganó, el mago. Y Fidalgo levanta la cara, y cuando lo hace, cuidado, y la toca ya para Diego Valdés. Y qué buena está la apertura para Suárez. Suárez en cara, Suárez al perfil, Suárez en empote. Espectacular el arquero. Sensacional Julio González, con una atajada monumental a la base del poste, para mandar ese balón hacia tierra de esquina, Ricardo. Son esas clásicas jugadas que ahí, cuando corta, es casi obvio que va a tirar parte interna a segundo palo. Y la verdad es que sorprende, tira a primer palo, y la reacción del portero es extraordinaria. Muy buena jugada de ambos. Sensacional Julio González, en la tribuna tiene a Sosa, llamado a ser el titular.